Música Hey que onda locos como estan? Bienvenidos a JR Style, yo soy Jose Me da muchisimo gusto tenerlos a todos ustedes aqui en el canal Les quiero dar un agradecimiento a todos ustedes que comentan, que dan like, que comparten los videos De verdad a ustedes muchas gracias Y bueno el dia de hoy la empresa Bruber's Revenge me envio estos productos Para que les hiciera un pequeño revisado dentro de este canal Y este video va a ser la parte 1 Porque me enviaron productos tanto para cabello como para barba Entonces les voy a hacer un pequeño revisado cada uno de estos dos Para que cuando termines de ver este video vayas directamente a ver el siguiente Para que este un poco mas completo la informacion que les estoy dando Entonces no me enrollo mas con el video señores y empecemos Música Bueno ahora vamos a empezar con el desapaquetado Vamos a iniciar con la pasta mate Vamos a dejar estos pequeños dos de lado Y vamos a proceder a abrirla Acá podemos ver 3 etiquetas Puedo tocar la textura Tiene un olor muy agradable con una muy buena fragancia Estas pastas por lo general como son mate Las podemos aplicar tanto para el cabello como para la barba Entonces para ambos tenemos un terminado excelente Y ahora vamos a pasar a abrir la cera en color mate Vamos a quitarle el cera bien Vamos a quitarle el cera bien Este por un lado Esta es totalmente sólida Tiene la misma fragancia que la anterior Pero es bastante sólido De hecho este es el terminado que deben tener las series que compramos en el mercado Para que nos rindan Y utilicemos menos producto en nuestro cabello Lo que hacemos es frotar los dedos Y aplicarlo por el cabello Ahora vamos a hacer lo mismo con la pomada Pues mejor en lo que tenemos Que nos vamos a hacer Los dedos Puedes padecer Mucha mano Los dedos Puedes padecer Para que el aro Puedes padecer Puedes padecer Puedes padecer Puedes padecer Puedes padecer La verdad se mira que son excelentes productos Con muy buenos acabados Y de igual manera tiene el mismo olor que los demás Y terminado en pomada La pomada es igual para el cabello Y la pomada es para todos aquellos que ya no les gusta utilizar cera Y se sienten más cómodos utilizando esta pomada La verdad es que yo por este momento no los pude probar Por cuestiones de que me tendría que lavar el cabello para después utilizar cada uno de estos Pero les prometo que estos días los estaré probando Para darles una opinión más objetiva sobre estos productos